Nuestro chanel No hay nada que esconder Que no soy nada Confié en el Señor No nos vas de mí Cuando miras el corazón Y todo el mundo Por el Señor Dentro de mí Si no te vas de mí Mi vida No hay nada que esconderá No me olvidar Nada puedo evitar Sé Que es todo mi vida Te lleva a vivir Y nada más allá De lo que puedes Más mirar Y no sé Que no puedo olvidar Que tu vida No hay nada en mí Me llenaré Tu paz Que no soy nada Que no soy nada Así, como bien seguro, no lo sabes de mí, tú lo miras en el corazón, mi corazón puede ser dentro de mí. Lleva mi vida, una sola hora, cuando me envidia a la pura, sé que es tu vida, que lleva mi vida más allá. Lleva mi vida, una sola hora, cuando me envidia a la pura, sé que es tu vida, que lleva mi vida más allá. Lleva mi vida, una sola hora, cuando me envidia a la pura, sé que es tu vida más allá.